Gracias. Sí, ya estamos. Bueno. ¿Todo bien ahí? Perdón, se perdió la conexión, no sé. A mí me parece que está Facebook. Sigue la transmisión, ¿verdad? La flechita verde no, pero sí aparece, o sí les aparece. Es que a mí se cayó la sesión de Zoom, es lo que a mí me aparece. Pero bueno, ya estamos todos conectados, ¿no? ¿Nos escuchamos bien? Ok. Sí, creo que sí. Bueno, pues empezamos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión del Taller de Escritura Creativa. Vamos a escribir una novela, por nuestro amigo Max Sausa. Y hoy, bueno, yo quisiera darles la bienvenida a este, por supuesto, Instituto de la Cruz de la Cultura a la Gora de la Ciudad. Y, bueno, yo espero que no falte más. Ahí estamos otra vez. Ya seguimos conectados, ¿no? Sí. Ok. Bueno, no, yo nada más estaba pensando realmente en... De verdad, Max, no sé tú qué piensas, en lo moderno de la novela, ¿no? Yo creo que sigue conservando su modernidad. Yo estaba pensando en este sentido, pues en esta era, en este tiempo que todo se está siendo reducido, todo se está haciendo una síntesis o algo muy concreto, casi, casi una cosa que no... Un tuit, ¿no? Que no sobrepase los 140 caracteres. El hecho de escribir una novela ya implica una reacción ante el mundo y una reacción ante... Pues sí, ante la moda, ante lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? En ese sentido, me parece que hay un resurgimiento. Tiene que haber un resurgimiento. No es que pase de moda, todo lo contrario, ¿no? Podemos estar ante un verdadero fenómeno, incluso más moderno todavía, ¿no? Y hoy, bueno, la tercera sesión, la nube de personajes, yo creo que es un excelente tema, es fundamental. Ayer hablábamos, curiosamente, en el círculo de lectura, nada más ni nada menos de Camerina Rabasa y de Otilia Rauda, ¿no? Dos grandísimos personajes de Sergio Galindo. Y es un tema fundamental, ¿no? En la novela, cómo va a describir, cómo tejer un verdadero personaje requiere muchas cosas. Yo lo veo desde el punto de vista del cine, ¿no? De este ojo que tiene que tener el escritor para ver esa realidad, ¿no? Y a partir de ahí, delimitarlos. Pero bueno, no quiero interrumpirlos más. Max, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tus reflexiones con todo este grupo. Y, pues, sin más, bienvenido, Max. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Gustavo. Obviamente a todos ustedes por seguir aquí, sintonizados vía remota en este taller, curso taller de novela. A todos los que nos siguen en Facebook, por permitirme, ¿no? Seguir dando estas pláticas para cubrir mis horas PIX, mi retribución social de la beca del PECDA. Y qué bueno que abres con el tema de la modernidad, porque precisamente, ¿no? La novela que nace en la modernidad, es decir, nace en la ruptura, en el quiebre de la Edad Media, con el Renacimiento, que es prima hermana del ensayo, ¿no? El otro gran género de la modernidad, pues no ha dejado de alimentarse de todo lo que tiene a la mano. Al principio de la poesía épica, de la poesía de las églogas, por ejemplo, de los campesinos, lo picaresco, se fue convirtiendo en un documento, ¿no? Que va testificando, va siendo un testigo, la novela un testigo de cada época, y se va alimentando también de sus propias, de todo lo que tiene a la mano, ¿no? La novela es el gran género que devora todos los demás géneros. Y ahorita, justamente en este tema de los personajes, yo, por ejemplo, que soy un palurdo en el cine, se me van los autores, se me van los directores, se me van todo en el cine, yo no conozco absolutamente nada. Yo creo que lo que más recomiendo para construir personajes es ver cine y ver series, porque es donde se está nutriendo más actualmente, ¿no? Ya lo decía Borges, lo decía Tolstoy, las tramas son las mismas siempre. Existen tres o cuatro grandes temas, el amor, el odio, la venganza, los celos. Esos son los grandes temas universales. Y el cine simplemente está recreando esos mitos, pero yo creo que en los personajes es lo que siempre nos atrae, ¿no? Nos atrae en series, no sé, como Malcolm, el del medio, ¿no? Este, que yo puedo ver y volver a ver, y es mi gran comodín, y me sorprende cómo evolucionan esos personajes tan odiosos. Las caricaturas, por supuesto, que yo creo que son fundamentales, al menos en mi generación, de Nickelodeon, ¿no? Es parte de toda una educación sentimental con la que hemos crecido. Y yo creo que uno se alimenta bastante, pues un novelista puede alimentarse muy bien de todo el lenguaje audiovisual, ¿no? Más allá de lo que hablábamos la semana pasada, los flashbacks o analepsis, las prolepsis, todos los viajes temporales y espaciales. Eso lo inventa realmente la literatura, pero todos los géneros audiovisuales nos están alimentando mucho en cómo construyen a sus personajes. Entonces, yo creo que también podemos aprender, ¿no? Aprender como de literatura, viendo, analizando, y sobre todo, pues, contemplando y apropiándonos de todo lo que vemos en estos otros lenguajes, los lenguajes aparte. Me gustaría comenzar, de hecho, con una reflexión amarrándolo a la semana pasada, que habíamos hablado del motivo, el motivo de los personajes, que era el vínculo, ¿no? Era precisamente el puente que yo quería tejer entre una trama que normalmente está amarrada con los motivos tanto del protagonista como del deuteragonista, es decir, tanto de... de Don Quijote como de Sancho, así como de Don Diego Miranda y de toda la nube de personajes alrededor del Quijote. Y quisiera también decir que la pregunta, creo que fue René el que la emitió, ¿cuál es la diferencia entre trama y tema? Al momento dije que era lo mismo. ¿No fuiste tú, René? No recuerdo quién preguntó si era lo mismo trama o tema. Y me quedé pensando, la verdad es que llevo una semana pensándolo porque no son lo mismo. El tema, creo, ya viéndolo en retrospectiva, el tema es precisamente lo general y la trama es lo particular. Es decir, el tema es, en términos científicos, es lo analítico y la trama es lo sintético, la concreción de ese tema llevado ya a una novela, esa es la trama. Y volvemos con otra de las que siempre les recomiendo, Noticias del Imperio. Carlota, la locura de Carlota, es la trama que etimológicamente empieza a tejer todo lo que hay alrededor del Segundo Imperio Mexicano y Carlota, que es además el personaje protagónico, la que le da coherencia a todo el universo de Noticias del Imperio, es un personaje histórico, es un personaje que sí existió en la vida real. Fernando del Paso pues lo lleva al hecho literario y sin embargo se puede comparar muy bien con otras creaciones literarias que han tomado a Carlota y que han tomado su locura como un tema de su literatura. Pienso, por ejemplo, en el cuento Tlactocatzine de Carlos Fuentes que se encuentra en Los Días Enmascarados que es un poco más a la D.H. Lawrence, un poquito con esta atmósfera gótica, con esta atmósfera de misterio en el cual hay una ¿cómo decirlo? hay una trama en la cual están coexistiendo distintos tiempos. En Los Días Enmascarados de Carlos Fuentes coexiste el México prehispánico, el colonial y el moderno y esa convivencia de tiempos en un solo lugar, en una sola casa antigua permite que haya una revolución de la historia. Es decir, la historia es trágica porque siempre se empieza a repetir. Y Carlota, loca y Maximiliano también fusilado, asesinado en México son un poco ese motivo de ese cuento. Hay otro cuento lamentablemente y tristemente olvidado que se llama bueno, el libro de cuentos se llama Síbola y lo escribió un señor, un escritor que se llama José Luis Ontiveros y el libro lo publicó la Universidad Veracruzana en los noventas. ese yo creo que si no viven en Jalapa no lo van a encontrar y lo encuentran a 10 pesos en las librerías de uso y es un librazo de cuentos, un librazo muy barroco con personajes históricos, uno de ellos es Carlota mirándose en un espejo y en ese mirarse en el espejo pues se encuentra a sí misma loca, ¿no? Entonces esos dos cuentitos se pueden comparar muy bien con Noticias del Imperio porque se enfocan en cosas distintas, tienen tramas distintas aunque el tema es el mismo, la locura de Carlota. Entonces con estos tres ejemplos quiero hacer esta ejemplificación de cómo el tema es algo general y la trama es algo particular, algo que sólo puede contarse de una manera y es nuestro deber como novelistas poder llegar a esa concreción, y normalmente para eso no sale a la primera, hay que trabajarlo una y otra y otra y otra vez. A ver, aquí hay un comentario de Nancy, ¿trama podría ser la estrategia narrativa? ¿Cómo voy a contar lo que pasará a los personajes es el tema? Sí, podría ser, podría ser. Definitivamente la trama es la estrategia, ¿no? La estrategia, toda la serie de recursos que tú eliges. Fernando del Paso elige el soliloquio, el monólogo interior, el flujo de conciencia, otros escritores, Carlos Fuentes elige el relato un poquito más a la inglesa en el que no se, lo más importante es justamente lo que no se enuncia, eso es bien, eso es padrísimo en la literatura, yo creo que es de las cosas más difíciles de hacer, poder decir todo sin haber dicho absolutamente nada, es decir, sin haber aludido directamente al hecho, eso es lo que pues difícilmente logra el barroco, a mí que me gusta mucho la literatura barroca, la literatura barroca es muy explícita y te empieza a oscurecer pues con metáforas, con por ejemplo el primer sueño de Sor Juana, para decir la noche dice piramidal funesta de la tierra nacida sombra, ¿qué se entiende por eso? pues nada, es decir, es muy difícil de comprenderlo y sin embargo es un cono, la noche se alza porque es como un cono, el sol está del otro lado, entonces de la tierra se empieza a proyectar piramidal funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vascos obeliscos punta altiva, es una maravilla la manera en que Sor Juana empieza a crear la noche sin narrarla y sin embargo está dando todos los elementos de la noche, está dando toda una teoría astronómica de cómo surge con un lenguaje riquísimo y sin embargo por ejemplo los gringos y Carlos Fuentes era muy gringo en ese sentido empieza a ocultarlo todo a dar vueltas y no te empieza a no te dice exactamente qué es lo que está ocurriendo no sé si leyeron los cuentos que les dejé de tarea los de Sergio Galindo bueno se han de haber dado cuenta de la transparencia de Sergio Galindo es decir no recuerdo cuáles les dejé el retrato de Anabella es uno otro personaje que tiene esta locura esta especie de esquizofrenia en la cual empieza a seducir al marido de su sobrina o de su prima que llegó a la casa la pareja obviamente se espanta y sin embargo ella está recordando su vida en la cual ella era pues una Madonna una cantante con mucho éxito y se vuelve un monólogo Sergio Galindo recupera estos elementos de la claridad de la transparencia en su lenguaje y chequen bien el narrador que usa Sergio Galindo Sergio Galindo es súper decimonónico en el sentido en que su narrador es omnisciente su narrador está del otro lado de la pared lo sabe todo de la conciencia de sus personajes lo está viendo todo pero aún así deja a sus personajes hablar y deja que ellos se expresen por sí mismos y entonces estos personajes de Sergio Galindo son sumamente vivos tienen una vitalidad que es muy difícil de llegar a concretar en el cuento precisamente por la cantidad de páginas yo la primera vez que leí Retrato de Anabella hace muchos años pues me quedó como no sé mi impresión fue 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 grandísima porque se me hace muy difícil poder llegar a esa a esa precisión a delinear también la forma de un personaje simplemente con elementos muy básicos ¿no? el coqueteo a un matrimonio más joven este para aludir su propia juventud ella ya es decrépita ya y nunca la describe es decir no describe sus huesos no la describe famélica nada nada simplemente la manera en que la hace hablar es la forma de recrear esa atmósfera no sé cuál fue el otro cuento que les que les dejé leer los esperan nos esperan en Egipto no querido Jim fue querido Jim bueno con querido Jim pasa exactamente lo mismo una pareja se encuentra se va de viaje a Praga no recuerda qué ciudad no sabe si el personaje se llama Jim y no recuerdo cuál es el nombre que le da a ella a la amada y todo está oscuro todo está oscuro en esa relación no sabes si en realidad es un matrimonio si es una aventura no sabes qué es lo que está pasando y sin embargo sientes la pasión que hay en esas dos personas porque se ven una vez al año o se ven una vez cada dos años hablan de sus matrimonios hablan de sus hijos se van a tomar una cerveza están platicando con el señor del taxi etcétera etcétera una cosa lleva a otra todo el tiempo y al final no sabes si el querido Jim es un apodo o es su verdadera identidad y sin embargo no importa no importa porque lo interesante en ese cuento es cómo estos dos personajes dialogando el puro diálogo crea toda la toda la la tensión no quiere saber quiénes son ellos dos y al final no lo descubrimos entonces eso eso se vuelve también muy difícil y Sergio Galindo es un gran exponente de esta esta transparencia no transparencia que sin embargo es muy oscura porque reitero uno no sabe si por ejemplo Annabelle estaba era tan hermosa como ella lo evoca porque al final de cuentas terminamos creyéndole terminamos creyéndole que ella enamoraba a quien quisiera y una noche se acostaba con uno y en la mañana se iba a almorzar con otro y los otros personajes el querido Jim no sabemos si está engañando a su mujer no sabemos si ella es su mujer entonces termina no importando eso porque sus personajes son sumamente humanos y eso es lo que queremos hacer con una novela la gran diferencia con la épica es que en el género épico la iliada la odisea esos personajes no son humanos son son héroes tienen tienen sangre divina en sus en sus venas Aquiles nunca duda de su heroísmo Héctor tampoco Patroclo tampoco Príamo nunca duda de sí mismo y sin embargo esos personajes que también son muy humanos Écuba llorando llorando la destrucción de su dinastía de su raza de su ciudad ahí queda en esa en ese llanto y sin embargo lo que hace la novela ya la novela moderna es darle un giro de tuerca en el sentimiento hacer que los personajes duden de sí mismos es muy difícil de encontrarlo en los géneros antiguos en la literatura antigua al contrario por ejemplo Ulises es sumamente inteligente exageradamente inteligente y sin embargo la inteligencia de Ulises pues lo hace un hijo de la fregada porque Ulises le sacrifica a algunos de sus compañeros para que el cíclope se los coma y él pueda huir al cíclope Polifemo lo dejó ciego y le dice ¿quién eres tú que me ha cegado? y él dice Utis nadie nadie me ha cegado dice el cíclope ya cegado entonces todo lo que va haciendo Ulises siempre es a favor de sí mismo y sin embargo en la antigüedad tenían a Ulises como pues como la gran figura de la erudición de la inteligencia de la capacidad del ser humano de librarse de los tropiezos que hay a su alrededor y sin embargo Ulises es una persona que siempre está evadiendo digamoslo evadiendo esa responsabilidad que cae en sí mismo como un héroe en la novela moderna nada de esto ocurre los personajes dudan de sí mismos los personajes tienen frustraciones tienen precisamente una motivación que los hace ir cambiando transformándose a lo largo de la trama para que la trama misma pueda irse puede irse tejiendo a ver aquí hay una otro comentario algo maravilloso de Galindo es que no describe tanto los personajes es decir no usa tantos adjetivos sino que los describe con sus acciones y pensamientos exactamente el lector nos construye desde ahí los construye desde ahí por eso pueden ser cualquier persona que veamos en la calle exacto esa es la otra gran diferencia con el cine si tú me pones a Brad Pitt como Aquiles pues yo sé que nunca voy a ser Aquiles sin embargo cuando tú lees la iliada por primera vez dices yo puedo ser Aquiles claro que sí esa es la otra gran desventaja que puede aportarnos el cine el cine siempre tiene esta ¿cómo se llama? este embellecimiento de los personajes cuando en la literatura un personaje puede ser totalmente grotesco puede ser repulsivo siempre tienen que ponerlo súper inflados y ponchados entonces esa es otra de las desventajas que a veces no se presenta a un personaje con un con un delineado más humano con verrugas con qué sé yo con una nariz chueca con seis dedos quién sabe entonces esas esas constantes afirmaciones de la belleza también es algo contra lo cual ha luchado la novela la novela ha propuesto otras formas de la belleza porque la novela es un espejo de un tiempo de un tiempo muy determinado esto a mucha gente de literatura no le no le no le agrada porque dice no una novela no es un documento etnográfico una novela no es un documento sociológico yo creo que sí porque no es lo mismo escribir una novela en el siglo XXI que escribirla en el siglo XIX entonces todo el tratamiento estilístico a final de cuentas es un testimonio también de nuestro tiempo y en ese sentido siempre vertimos algo de nosotros mismos en los personajes que creamos cuando hablamos de autoficción yo sé que aquí hay mucha gente interesada en hacer una ficción de su propia vida aquí yo creo que se puede se pueden rastrear perdón se pueden rastrear muchos elementos de mucha literatura muy distinta en el cual hay hay perfiles de esa de esa autoficción sin llegar a ser un personaje llamado Maximiliano Sousa Durano es decir darle darle nuestros nuestra personalidad lo que nosotros creemos de nosotros mismos a personajes muy distintos podemos tener personajes totalmente antagónicos y ambos pueden tener muchas virtudes y defectos de nosotros como autores pienso por ejemplo en un personaje de García Márquez que García Márquez tenía esta gran virtud de diluir diluir sus personajes hacerlos demasiado humanos y hacer una épica moderna de caribeña americana de a partir de personajes con personalidades muy muy complejas y a ver por ejemplo aquí tengo una a ver voy a buscarla una descripción que sin embargo yo siento que García Márquez hace de de sí mismo yo la siento demasiado íntima y es una una estampita una estampita costumbrista maravillosa y viene siendo de Mustio Collado el el nombre es maravilloso ¿no? un personaje llamado Mustio Collado es maravilloso es de Memorias de Mis Putas Tristes y así dice el personaje no tengo que decirlo a propósito de una una reflexión de de su persona no tengo que decirlo porque se me distingue a leguas soy feo tímido y anacrónico pero a fuerza de no querer serlo he venido a disimularlo he venido a disimular todo lo contrario toda mi vida es decir esa autodescripción de un personaje es maravillosa ¿no? no tengo que decir cómo soy soy feo a leguas soy tímido y anacrónico esas esas autoreflexiones son verdaderamente pues maravillosas ¿no? y un personaje no tiene que andar diciendo cómo es no tiene que como dice Nancy andar describiendo que tiene la la nariz aligüeña ¿no? como diría el mismo Cervantes en su prólogo este no tienen que ser totalmente específicas las características sino hablar de la personalidad ¿no? hablar de las características que hacen que ese personaje sea tímido y sea anacrónico ninguna persona que no sea anacrónica utilizaría la palabra anacrónico ¿no? para definirse a sí misma hay otro por ejemplo que es de Sor Juana de Sor Juana que pues es la en su teatro es una gran gran constructora de de personajes y hay un personaje que a mi parecer es totalmente autobiográfico porque Sor Juana pues no es la no es la mustia monjita que nos han vendido en los últimos años ¿no? Sor Juana tenía una yo creo una personalidad tremenda yo creo que era una persona con una una personalidad muy fuerte muy difícil ella siempre se está quejando de las otras monjas que no la dejan leer que vienen las criadas con chismes y que ella tiene que ser el juez ¿no? eso lo dice en la respuesta Sor Filotea y hay un personaje Doña Leonor de los empeños de una casa que en su monólogo dice algo que es una una estampa perfecta de Sor Juana misma dice inclinéme a los estudios desde mis primeros años con ardientes desvelos con tan ansiosos cuidados que reduje a tiempo breve fatigas de mucho espacio como tal tiempo industriosa a lo intenso del trabajo de modo que en breve tiempo era el admirable admirable blanco de todas las atenciones de tal modo que llegaron a venerar como infuso lo que fue adquirido Lauro esa es una una gran gran imagen de Sor Juana porque Sor Juana se quejaba de eso ¿no? dicen que es ciencia infusa es decir lo que algo que Dios imprimió en mi mente cuando yo he pasado toda mi vida estudiando dice Sor Juana ¿no? y a través de este personaje hay esa a esa hay esa crítica dice a mí no me salgan con que yo soy inteligente porque Dios me hizo inteligente no a mí yo soy inteligente porque he dedicado toda mi vida a leer ¿no? entonces esa esas pequeñas improntas autoficcionales para construir a un personaje son sumamente importantes y son son muy ricas son sumamente ricas porque son muy sinceras cuando un escritor habla de sí mismo y lo hace a través de distintos personajes yo creo que es una una manera mucho más humilde y mucho más sincera que si es una autoficción con tu mismo nombre y con tu misma pues no sé con tus mismas características físicas claro lo puedes hacer pero yo creo que eso implica otro trabajo de otra naturaleza yo creo que más de la memoria ¿no? de las de las sí de la literatura testimonial memorialística y yo creo que también hay una edad para hacer eso ¿no? una novela claro la puedes hacer en cualquier momento de tu vida pero yo creo que unas memorias solo las puedes hacer en una edad ya muy madura en el que hayas tenido una pues una perspectiva más amplia no solamente de 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 ti mismo y de tu evolución sino de tu época de tu siglo de de la gente a tu alrededor como el caso por ejemplo de Sergio Pitol es muy muy nombrado el caso de de los autores del medio siglo en México que hicieron pequeñas autobiografías teniendo veintitantos años entonces pues Monsivay sacó una Pitol otra creo que Pacheco otra y García Ponce no sé qué tantos autores sacaron autobiografías y ellos mismos las compraron y las destruyeron porque dijeron que estamos haciendo ¿no? Pitol ya después ya hizo sus memorias el tríptico de la memoria es una cosa formidable es de hecho es su mejor novela desde mi perspectiva sus memorias son su mejor novela y yo creo que eso es algo también muy que hay que tener muy en claro para los que los que quieren hacer autoficción que pues yo yo no no recurro mucho a a ella ¿no? claro que los personajes míos pues tienen algo de mí son a fin de cuentas son mis hijos ¿no? pero pero no son tan tan estrictamente delimitados en este pues en este epidermis que es la mía ¿no? y yo intento darles la distancia histórica sobre todo porque mis personajes siempre son personajes históricos y no tengo que luchar por ejemplo con los nombres los nombres es algo bien importante Mustio Collado es un excelente nombre ¿no? y más si su personalidad es de un mustio pues queda 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 perfecta queda perfecta su nombre con su personalidad los grandes personajes deben tener grandes nombres ¿no? entonces este es un amigo una vez se quejaba por ejemplo de Matrix de la película ¿no? y decía ¿cómo el personaje que salva al mundo se llama Jack? no recuerdo si se llama Jack pero se llama Jack o John o un nombre totalmente genérico casi casi sin apellido entonces eso es muy importante es muy importante que un personaje tenga un nombre y un apellido que le den ya prácticamente su personalidad Pedro Páramo le da incluso el título a la novela y eso se vuelve bien difícil hallar un nombre tan bueno que no solamente sea el nombre de tu de tu protagonista o de tu villano sino que sea el título de toda una novela tiene que ser un gran nombre un nombre muy atrayente Otilia Rauda de la novela de Sergio Galindo cuya personalidad es precisamente esa ¿no? una personalidad rauda con escenas oscas con personajes safios es decir con estas estos adjetivos que van delimitando a los personajes se vuelve muy pues muy llamativo creo yo ¿no? Pedro Páramo pues es prácticamente la piedra del infierno podría ser una lectura ¿no? El Páramo de Comala que además está delimitado por ¿cómo se llama? El Barranco de la Media Luna tiene nombres sumamente poéticos todo la todo el universo de Juan Rulfo y sin embargo pues el el protagonista bueno no el porque el protagonista el protagonista es el es el hijo ¿no? pero Pedro Páramo que es el que organiza con su con su personalidad demoníaca a toda la novela pues es el que le le da le da nombre ¿no? a toda la toda la narración lo mismo pasa con Tolstoy Tolstoy es un es un gran constructor de personajes si Dostoyevsky es un gran constructor de tramas Tolstoy es un gran constructor de personajes yo creo que es por eso son tan por eso son son la la materia omnímoda de la literatura rusa y son el alfa y el omega de Rusia porque un Tolstoy te te sumerge tanto en la mentalidad de los personajes y se vale de tantos recursos para hablar de una sola escena lo que piensa Ana Karenina lo que piensa Vronsky en contraposición con lo que piensa Levin con lo que piensa toda la nube de personajes sobre un solo acontecimiento una carrera de caballos por ejemplo se vuelve magistral y se vuelve muy interesante como como los personajes de Tolstoy pues van van articulando la toda la trama en cambio con Dostoyevsky pues la trama prácticamente habla por sí misma no es es una son tramas muchísimo más llamativas en el sentido de que hay 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 más materia hay más leña que está ardiendo con Tolstoy no con Tolstoy es como si él escribiera estuviera escribiendo como si los personajes anduvieran de cuclillas no quieren que nada se altere alrededor ¿no? en cambio con Dostoyevsky pues todo está todo está vivo todo está ardiendo ¿no? y cuando se sumerge en la conciencia de los personajes pues sí lo hace de una manera extraordinaria pero yo creo que que Tolstoy lo hace de una manera muchísimo más precisa además en las novelas de Dostoyevsky yo creo que hay a veces no errores pero pero hay hay más fugas ¿no? y se empiezan a filtrar se empiezan a filtrar como una esponja que no absorbe todo empiezan a filtrarse otras escenas otros personajes incluso que no vienen al caso y yo creo que con Tolstoy es muchísimo más redondo ¿no? es una esfera perfecta las novelas de Tolstoy hasta aquí ¿algún comentario? ¿alguna duda? ¿no? bueno perfecto este yo creo que cuando cuando es el momento de ah bueno sí cuando es el momento de construir personajes y hablamos de una nube de personajes en vez de un solo personaje es porque a mi parecer es imposible hacer un relato de un solo personaje ¿no? de entrada aunque el narrador sea un solo personaje y hable de un momento de su vida o de su vida misma yo creo que es este es muy difícil que no toque a otros personajes aunque sea de pura ¿cómo llamarlo? aunque sean personajes de cartón ¿no? pura parafernalia pero siempre siempre se acude en algún momento a algún otro personaje y normalmente ese otro personaje en algún momento toma la voz del relato pienso por ejemplo en en las en cumbres borrascosas de Emily Bronte que es una novela bien extraña es creo que es muy difícil de leerla pero pero por precisamente por los dos narradores que Emily elige para la la novela existen dos ranchos que es cumbres borrascosas y el otro el rancho de los tordos o algo o algo así entonces hay 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 un conflicto que no se sabe qué es porque la maestría de no sólo de Emily sino de las hermanas Bronte es que precisamente nunca te narran lo que está sucediendo te narran todo alrededor pero nunca se centran en los acontecimientos entonces los dos los dos narradores uno es un es un personaje que se está hospedando en la casa es es sí es un huésped de las cumbres borrascosas y el otro es es una de las de las ancilas de las de las mucamas de la de la familia y empiezan a narrar los conflictos que hay dentro de la familia en el cual pues está uno de los grandes personajes antagónicos de la literatura que es Heathcliff que es un personaje nunca se sabe bien qué es claro vayámonos a ese siglo es decir a esa literatura de principios del siglo XIX finales del XVIII en el cual el personaje villano pues es unos dicen que es negro que es sí que es que es un personaje africano bueno afrodescendiente otros dicen que es gitano recordemos que para la Europa de aquella época pues los gitanos eran eran egipciacos venían de Egipto venían de la India eran embusteros ladrones Heathcliff es un personaje adoptado por por la familia nunca queda claro qué es pero es incivilizado es grosero lo llaman demonio lo llaman monstruo en cambio está el personaje su contraparte que es Katie y Katie pues es una es una niña refinada no se sabe qué relación extraña hay entre ellos dos pero es una una relación de conflicto perpetua y toda la novela está narrando ese ese estira y jala ese vaivén entre Heathcliff y Katie y se vuelve una novela bien bien padre en ese sentido porque nunca estás leyendo realmente la novela siempre estás leyendo todas las cosas alrededor que el papá hizo no sé qué y que las criadas esto y que Heathcliff llegó borracho y se desapareció dos años y regresa y le recrimina a Katie entonces quién sabe qué está ocurriendo en cumbres borrascosas pero además el título es maravilloso en inglés Wuthering Heights pues es es este da la impresión ya hace una estampa de todo lo que va a acontecer dentro de la novela una borrasca espantosa y se vuelve una novela muy oscura mi hermana ahorita la está leyendo y dice oye creo que todos están muertos y están en el infierno me pareció extraordinario cuando me dijo eso porque fue claro es una posibilidad Emily nunca te lo dice nunca te dice están en el infierno y Heathcliff es un demonio los personajes creen que él es un demonio porque es es un bárbaro y aquí también se vuelve muy interesante cuando lo leemos en comparación por ejemplo con la con la literatura francesa los franceses creían en el buen salvaje nosotros los civilizados nosotros los franceses somos los malos somos los corrompidos porque descendemos de Roma descendemos de la Grecia corrompida en cambio allá en el nuevo mundo donde son caníbales y son felices y viven entre los mangos ellos son ellos son buenos en cambio los ingleses son totalmente distintos nosotros somos la civilización y tenemos que amaestrar a esos animales del nuevo mundo entonces en ese sentido reitero la literatura si es un documento etnográfico si es un documento histórico también de la mentalidad de una época y no porque haya una lectura directa no es que haya una intención directa del autor la intención del autor quien sabe cuál sea eso no nos importa y nunca vamos a llegar a descubrir la intención de García Márquez o la intención de Vargas Llosa eso es otro plano por todas las memorias que leamos todas las cartas que leamos de ellos nunca llegamos a conocer la conciencia del autor entonces tenemos que quedarnos con el documento literario como un espejo también de cierta época ahorita acabo de leer por ejemplo y se las recomiendo las memorias de Virginia Woolf es una es una es muy tolstoyana de hecho Woolf le debe y ella lo acepta le debe mucho más a Tolstoy que a Dostoyevsky y construye personajes muy parecidos a la vía de Tolstoy y en las memorias bueno yo les recomiendo mucho leer Orlando por ejemplo Orlando es uno de los grandes personajes de la literatura inglesa y en las memorias de Virginia Woolf se va viendo cómo ella idea cómo va ideando un personaje andrógino un personaje que además sintetiza todo lo que ella cree de la belleza y del horror si leemos una habitación propia ella lo dice bueno no lo dice explícitamente pero si dice el conocimiento es andrógino el conocimiento es como un Hermes es un personaje femenino y masculino y no nos pertenece ni a hombres ni a mujeres está en un limbo y para para poder asir al conocimiento y a la creación hay que tener esa habitación propia que es la conciencia la conciencia creativa más allá de el espacio el espacio material y las 500 libras al año que si se requieren dice Woolf necesitamos esa conciencia de la creación que es no es ni masculina ni femenina no le pertenece a ninguno de los dos sexos dice y cuando leemos Orlando vemos materializada esa idea y luego si leemos las 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 memorias de Woolf vamos no tan explícitamente como un Flaubert Flaubert es otro de los grandes teóricos que en sus cartas va haciendo esta teoría de su novela de Madame Bovary por ejemplo lo cual también hace mucho Virginia Woolf como 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 va ideando a los personajes y con una simple y pequeña descripción hace la estampa hace la estampa perfecta hay un hay un pasaje por ejemplo que me gustó mucho en las memorias en el cual ella era muy tímida dice muy este introvertida y un día se pone un hay un evento social se pone un vestido verde y dice como yo no sé qué palabra utilizó pero en mi mente fue la escaneaban los hombres la escaneaban de arriba abajo la miraban con un examen minucioso porque ya era una señorita ya era una mujer entonces esas pequeñas estampas son muchísimo más precisas y llamativas que decir me veía muy guapa ¿no? entonces este hay hay que tener hay que ser conscientes de cómo los los cómo los creadores van van utilizando estas herramientas y copiar esas herramientas nosotros mismos para también ir generando un estilo propio un estilo particular de narrar las la personalidad narrar la trama narrar las circunstancias y los motivos los motivos que que llevan a a los personajes a a concretar sus acciones hasta aquí algún comentario alguna duda ¿no? perfecto porque de hecho ya casi es son las casi son las seis y ya es como momento de de abrir de abrir un diálogo y a ver ¿de qué más les quería platicar? de Joseph Conrad Joseph Conrad de hecho la próxima sesión hay un ensayo sobre creo que sí les dejé el ensayo sobre Joseph Conrad y si no intenten leer La línea de sombra es una novelita corta la tienen muchas editoriales yo tengo la de la Universidad Veracruzana y es una novela extraordinaria en todo sentido en la trama en la construcción de los personajes en hay unas ediciones con prólogo del mismo Joseph Conrad de que lo motivó a escribir esa novela y es este también es la síntesis de toda una una toda una tradición literaria que es la literatura de viajes toda la literatura de Joseph Conrad que es uno de los mejores escritores que uno puede leer actualmente yo creo que no lo sé es es la complejidad psicológica sobre todo sus personajes siempre están en aventuras en viajes por los ríos de África por las selvas del Congo en el Golfo Pérsico creo que esta novela se desarrolla en el Golfo Pérsico y hay un momento impresionante un capitulito de una o dos páginas en el cual aparte es una novela de esas extraordinarias novelas que el personaje no tiene nombre el personaje está narrando en primera persona entonces uno dice bueno el personaje es Joseph Conrad pero en realidad el personaje es una invención totalmente literaria es una síntesis de toda la literatura de Conrad y entonces el personaje está en el Golfo Pérsico hay una malaria que azotó a todo el barco el barco está todos tienen enfermedades diarreas vómitos él es el único que se salvó de esa terrible enfermedad y entonces en el delirio porque no tienen comida no tienen agua potable en el delirio él dice no sé cuántas millas he caminado en la cubierta de este barco es una frase que puede puede hacer construir toda una atmósfera imagínense ese personaje deambulando de proa a popa millas y millas porque no puede salir de ese barco de ese infierno normalmente esas novelas de viajes pues proponen eso un infierno muy personal un infierno muy íntimo que yo creo que se puede extender a toda la literatura cumbes borrascosas es un infierno las novelas de Joseph Conrad son infiernos totalmente tangibles uno los lo siente y más si uno ha vivido precisamente enfermedades si uno ha sentido esos calores que te secan completamente esa literatura es permite una impresión a veces mucho más real de la vida que la vida misma y yo creo que eso es lo que buscamos con un personaje es lo que buscamos con un narrador y cuando ese narrador se convierte en un personaje es bien importante estas pequeñas estampas estampas muy precisas que no que no divaguen es buena la divagación sí y si esa divagación te permite muchas pequeñas estampas pues está padrísimo pero yo creo que un ejercicio muy importante es intentar ser concretos decía Anton Chekhov la 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 concreción es hermana de la inteligencia y eso es algo bien bien cierto si toda la novela es pura paja 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 pues no llega a nada pero si si toda esa paja como la de Marcel Proust es totalmente honda y te está metiendo y metiendo y no dejas de sumergirte en la conciencia eso es eso es literatura y si no intentar intentar hacer pequeñas estampas muy precisas muy coloridas o muy muy grises lo que nosotros prefer sea nuestra preferencia pero que sean que sean inolvidables en ese sentido y y hacerlo pues es es bastante difícil pero es lo que hace a un a un buen personaje hasta aquí a ver creo que hay otro comentario también de Nancy pero no sé si leí el el anterior sí dice es una cita de Pacheco la novela pone en orden el caos de lo que indefinidamente llamamos realidad da coherencia a lo que por su naturaleza misma carece de ella la primera de sus exigencias es la verosimilitud el mundo tangible suele prescindir de este requisito sí definitivamente la verosimilitud es algo fundamental tu novela claro puede ser como el señor de los anillos desde el primer momento ya sabes que estás en un universo que no es el medieval se alimenta de lo medieval sí pero no es la edad media se alimenta de la literatura de viajes se alimenta de 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 la literatura fantástica que en lengua inglesa pues es una tradición antiquísima y sin embargo es muy verosimil como lo hace Tolkien de repente te cita este párrafo lo obtengo de la obra de de Pippin no sé quién o sea un personaje mismo de su novela entonces él cita las obras de sus personajes porque la novela es un es muy quijotesca en el sentido es te te pone los apéndices los alfabetos que él investigó de la edad de la de la tierra media es decir todo el universo de Tolkien por ejemplo es sumamente verosimil te empieza a citar poemas que obviamente no existen te empieza a hacer etnografías de de cada una de las tribus es una obra maestra una verdadera obra maestra el señor de los anillos y todo el universo porque son como veintitantos libros pero el señor de los anillos son seis reunidos en tres libros y se los recomiendo muchísimo 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 porque es una de las mejores novelas de todos los tiempos y se centra en ese efecto de la verosimilitud citando obras que no existen pero lo hace verosimil haciendo por ejemplo cuando habla de los hobbits me parece maravilloso maravilloso este es de los primeros capítulos de la novela y dice los hobbits son tan son tan simples que no tienen policías los policías la hacen de carteros o sea imagínense esa esa pequeña como te ha construido una utopía ¿no? una sociedad que no necesita policías y es más los policías son carteros entre entre las las tribus y los clanes de hobbits eso es una gran estampa una gran estampa de la atmósfera de la atmósfera que 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 le va a dar después personalidad a sus a sus hobbits a sus personajes que se que se adentran en esa gran en esa gran etopeya ¿no? de del señor de los anillos gracias por esa esa esos comentarios Nancy porque si han sido muy muy pertinentes y de hecho José Emilio Pacheco es un gran creador de la atmósfera de la verosimilitud el principio del placer es una novela corta que se encuentra en un libro de cuentos así también llamado el principio del placer y es maravilloso porque es es muy parecido a las batallas en el desierto tiene tiene el mismo tema del amor imposible entre un niño enamorado de una muchacha que no sabemos qué es no sabemos si es una una prostituta infantil no sabemos si es una una muchacha simplemente vituperada en el puerto de Veracruz este se empiezan a mandar cartitas el el toda toda la novelita es una es el diario es el diario del personaje no recuerdo su nombre y cita las cartas que le va mandando la la muchacha no recuerdo tampoco cómo se llama pero las cartas que le manda están escritas con faltas de ortografía es decir es muy original la manera en que Pacheco hace la verosimilitud él utiliza mucho las cajas chinas o las matrushkas rusas empieza a meter un relato y adentro otro relato y otro y otro y otro y todos escritos con distinta tipografía con lenguajes muy distintos entre sus personajes eso es la verosimilitud y por muy fantástica que pueda ser tu novela por mucha ciencia ficción que puedas tener en la atmósfera hacerla verosimil que el lector si crea que esto puede pasar es lo más importante ¿no? tenemos una pregunta desde el Facebook órale me parece interesante esto porque habla un poquito del mecanismo del personaje Juan Carlos Uriah dice antes de empezar una novela ¿debes escribir la personalidad? ¿formas de pensar de cada personaje de manera que te sirva de guía a lo largo del texto? ¿es pregunta? yo diría que sí este yo yo soy de que planea todo absolutamente todo este entonces sí no me gusta sacarme nada de la manga cuando y cuando sale algo de la manga pues es muy natural tu misma novela lo exige como ya les había dicho yo no escribo nunca directamente en el monitor siempre lo escribo en la libreta y lo paso y sin embargo ya terminé de pasar el texto y me sigo me sigo de largo pues porque porque hay algo hay algo que la misma borrador te permitía continuar pero es muy interesante y es perdón es muy importante y lo vuelve interesante que conozcas demasiado bien a tus personajes que no sean una que no se le vea que te lo sacaste de la manga y precisamente en eso entra la verosimilitud todo lo que consideres importante para tu personaje es tienes que escribirlo no necesariamente va a ir en la novela pero sí tienes que tenerlo si para ti es importante que tu personaje sea géminis por ejemplo escríbelo o sea no importa obviamente bueno a mí eso no me interesa pero si tú como autor te interesa que tu personaje tenga un signo zodiacal escríbelo si tu personaje siempre usa un calcetín distinto eso anótalo todo lo que mientras mejor conozcas a tu personaje va a ser mucho más natural al momento ya de ahora sí escribir la novela si nació en el puerto de Veracruz pero él se cree jalapeño escríbelo si tu personaje le encanta el chocolate con nueces pero las nueces le dan alergia escríbelo todo lo que te permita conocer un perfil de un personaje tiene que ir anotado en tus diarios en tus manuscritos aquí yo por ejemplo recomiendo dos obras muy distintas pero creo que pueden dar un toque de esta verosimilitud uno es las biografías que se escribieron en el siglo III en la historia augusta de los emperadores son totalmente extraordinarias porque son biografías ridículas ridículas de con todo lo que no nos interesa de los emperadores romanos los historiadores esparciano domiciano varios varios historiadores de la época de la decadencia del imperio escribieron biografías de cortitas de los distintos emperadores a lo largo como de pues abarcan como de la dinastía de los claudios a las últimas abarca un periodo como de 300 años y en estas biografías anotan al emperador Adriano le gustaba no sé golpear a sus sirvientes cosas así pequeñas pequeñas impresiones de momentos muy específicos que seguramente venían de la literatura oral venían del chisme venían de de lo que escuchaban entre ellos mismos está muy alejado de lo que hacían los historiadores griegos antiguos que te hablaban etnográficamente de todo un pueblo y de su cosmovisión los romanos eran impecables en el chisme entonces eso se vuelve se vuelve de mucha ayuda ver estas estas biografías de la historia augusta y otra y otra por ejemplo que no sé si las leyó yo creo que sí pero hacía lo mismo en el siglo XIX es Balzac Balzac cuando va a empezar la novela empieza a narrar en tres páginas el perfil del personaje y el personaje usa mocasines negros usa yo por ejemplo no me gusta describir eso en mis relatos pero si lo escribo en mis en mis diarios en mis libretas es delinear el perfil de los personajes es es muy importante y es de mucha ayuda porque si 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 no dices que Harry Potter tiene aquí la la su su cicatriz este de repente se la vas a poner acá o no lo sé o sea simplemente efectos de verosimilitud puros efectos de verosimilitud y si es importante tener un diario con esas características y si y mientras más tengas de tus personajes pues mejor mejor lo puedes reagrupar todo y si si muchos personajes sientes que se parecen si tu nube de personajes tiene demasiados relámpagos también se vale irlos irlos sintetizando y darte cuenta de que la tía Luchita se parece a la tía Lupita y haz un solo haz una sola tía que sea que tenga lo nefasto de una y lo atractivo de otra se vale completamente los nombres de los personajes importa muchísimo este saber dónde nacieron saber qué les gusta comer saber a qué hora se bañan saber a qué hora van al baño todo eso es importante aunque no vaya ya impreso en la novela pero sí tener conciencia de todas esas vicios que nos permiten saber cuáles son sus motivos son los motivos ya directamente en en la trama ¿no? Sí yo creo que esto es muy importante y que abre también ¿cómo se llama? pues todo una discusión en el sentido de en qué medida por ejemplo un personaje en el mecanismo del personaje por ejemplo en qué medida un personaje lo defines tanto que se puede ya nada más convertir convertir en una especie de máquina autómata porque el personaje está tan definido que ya sabes que va a reaccionar así o que va a hacer esto ¿no? y en qué y por otro lado en qué momento tienes un personaje contradictorio y hasta sorpresivo porque también está no sabes qué esperar del personaje ¿no? muchas veces se dice el propio autor tampoco sabe qué esperar del personaje ¿no? Sí son dos caminos también muy interesantes son claro son dos caminos la automatización en el cual ya hiciste modelos de coches ¿no? y simplemente los estás exportando el gran defecto creo yo de Murakami ¿no? Murakami tiene una fórmula la fórmula le sirvió y le sigue sirviendo un personaje masculino que le gusta el jazz que va al café y que sabe un montón de un montón de cosas y por el otro una un personaje femenino que es una femme fatal que este también está obsesionada con tiene sus daddy issues y cosas así es una fórmula que a Murakami le funcionó tiene buenas novelas ¿no? con esa esa fórmula pero la crea y la recrea y la recrea que ya no quieres leerlo porque sabes que es exactamente lo mismo e incluso sus efectos sorpresivos son también siempre los mismos un personaje antagónico muy característico en la literatura japonesa que lo malo es feo entonces el personaje está deforme está jorobado tiene tiene arrugas cosas así entonces son 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 claves ya de la códigos de la literatura japonesa tradicional Murakami la la propia en la literatura moderna pero ya lo vuelve muy ya lo vuelve una nube predecible ¿no? una tormenta ya sabes que así va a caer entonces este hay otros que siempre se vuelven sorpresivos y se vuelven muy interesantes pienso en otra novela que ya les he recomendado que es Ángeles del Abismo de Enrique Serna el personaje antagónico que se llama Fray Diego Cárcamo no él es un extraordinario extraordinario personaje es el villano es el es el antagonista de la novela es un fraile este que que se las da de pues de muy erudito si lo es pero fracasa en todo lo que hace se la pasa poniendo piedras a los demás para él ir ascendiendo y sin embargo el bueno pues obviamente es un personaje se vuelve inquisidor un gran inquisidor de de la nueva España y sin embargo él su gran motivo el gran el gran motor de su de su de su personalidad es que es un sodomita entonces se atasca todas las noches de comida para después meterse un supositorio que le que le que le causa un placer anal impresionante ¿no? entonces él obviamente es un personaje en conflicto porque él es un inquisidor y sin embargo pues le encanta ser penetrado analmente entonces es un personaje que está en esa en esa dicotomía ¿no? y toda su toda su personalidad tan tan vulnerable y que lo lo hace tener episodios de de cólera y de histeria tremendos que afecta a todos los personajes de la novela tiene un gran motivo un gran motivo detrás que es ese pecado ese pecado que recrea todas las noches a partir de distintos pecados la gula la sodomía la lujuria y es es un es un personaje bien bien interesante ¿no? dentro de de la literatura mexicana bien difícil de construir porque hay toda una psicología detrás toda una psicología barroca detrás de 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 fray fray cárcamo en ángeles del abismo en general en general casi todos los personajes de Enrique Serna son sumamente complejos tienen una una extraordinaria psicología y esa esa novela este es es una de las de las obras maestras de estos tiempos la verdad ahora que mencionas perdón Max este a Enrique Serna y y los personajes tan complejos que él que él plantea este me viene a la mente la la o sea la injerencia que tiene un buen personaje en la en la en la novela en su totalidad ¿no? o sea la importancia de un personaje en este sentido por ejemplo me viene el el a la mente el personaje no no recuerdo su nombre pero el del miedo a los animales que lo empieza describiendo como alguien que quiso ser escritor pero fracasó después y de repente usa las primeras diez páginas describiéndolo hasta que termina en que la historia del personaje termina ese ese joven que tuvo sueños de escribir termina en un periodicucho pequeño escribiendo la nota roja ¿no? y chismes y este tipo de cosas ¿no? y ahí comienza la novela ¿no? después de definir al personaje cuando se ve frustrado en medio de un calor inmenso en el escritorio sin ganas de hacer nada ahí comienza este de la trama y la novela de esa de ese libro ¿no? es muy importante ¿no? sí es bien importante tener bien delineado al personaje antes de empezar a escribir si empiezas a escribir y empiezas a descubrir en el momento al personaje pues también se vale o sea yo no sé cómo hacerlo o sea no es mi método pero sé que a algunos le sirve y le sirve bastante bien ¿no? Onetti Onetti es el gran ejemplo ¿no? en el sentido de yo escribo para no para no sabiendo quién mató sino para yo también descubrir quién mató ¿no? es decir el escritor cómplice este yo no soy de esos de esos escritores a mí me gustaría saber bien de qué va a pasar a veces también obtengo la sorpresa porque pues un personaje puede rebasar ¿no? esas esas aspiraciones y y sí Enrique Cerna siempre tiene estos muy buenos perfiles de personajes otro cuentazo yo creo que lo encuentran en línea y estaría bien que lo que lo leyeran precisamente por cómo construye al personaje es hombre con minotauro en el pecho es es un es un cuentazo es pero un cuentazo un cuentazo un cuentazo aquí hay un comentario de Carlos Espíndola dice los personajes de Bolaño también se parecen mucho en todas sus novelas yo la verdad solo he leído los detectives salvajes y me prestaron dos mil seiscientos sesenta y seis y la verdad es que no la terminé porque dije no está está es demasiado para mí todavía pero los detectives me gustó mucho porque el la naturalidad con lo cual sus personajes hablan es impresionante ¿no? o sea un personaje chileno un personaje peruano una prostituta mexicana las niñas fresas ¿no? las hermanas Font Mariana y la otra la fallecida no recuerdo cómo se llama el papá Kim Font son una galería bien padre de personajes muy naturales totalmente orales en ese sentido no he leído las otras novelas pero pero sí sí he escuchado esta esta crítica ¿no? que sus cuentos son son muy repetitivos en este sentido no lo sé no los he leído pero pero recomiendo los detectives como un ejemplo de la construcción de personajes ¿no? de Enrique Serna creo que el alimento de los artistas si no me equivoco el nombre es genial el cuento ese no lo no lo no lo conozco no sé si esté en en la en la la ternura caníbal el hermano ciego en la noche ajena ah claro sí y aparte eso es bien interesante en Enrique Serna sus personajes son grotescos o sea ya sea por su personalidad o ya sea por por la descripción física que que a veces no 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 es tan 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 tajante ¿no? si acude Enrique Serna a los a lo quijotesco es decir a la locura que ordena a la novela o o acude a lo a lo Tolstoy es decir a un a un perfil psicológico de los personajes pero Enrique Serna siempre les da mucho dinamismo y siempre los pone a dialogar eso es algo de lo al menos para mí de lo más difícil ¿no? que dos personajes encuentren un diálogo y que te la creas que se la compres a los dos hay uno se llama funeral maya creo o entierro maya en el que el pues el protagonista es un arco un arco en Acapulco que está tiene su palacio ¿no? y le dice a su mujer yo cuando me muera voy a tener un funeral maya y me van a enterrar con mi vieja y tú no te preocupes a ti te dejo forrada en dinero es decir siempre tiene un lenguaje muy vivo ¿no? este Enrique Serna y muy distópico en el sentido de que de que ponen evidencia ¿no? ese 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 diálogo entre lo erudito sus novelas son sumamente eruditas pero las hace muy muy llamativas ¿no? por todo el lenguaje oral que a veces también es muy difícil pues para que no sea solamente una una un un ¿cómo llamarlo? un testigo de nuestro tiempo ¿no? es decir hay muchísimas novelas hechas simplemente con lenguaje llano con lenguaje de lo que escuchamos todos los días sin trama sin personaje sin nada llamativo sin embargo el lenguaje tiene que ir a favor de nuestras de nuestros personajes ¿no? y de las tramas que vamos construyendo Fernanda Melchor es una es un gran ejemplo ¿no? su su lenguaje es riquísimo este le mete corridos le mete flujos de conciencia groserías la palabra chancla ¿no? cosas así que que uno no esperaría en una novela tan bien construida y este y sin embargo es son novelas inteligentísimas ¿no? las de Fernanda Melchor ahorita acaba de publicar Paradise que se ve muy buena habrá que ver ¿no? si continúa esta 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 vía que pues que prácticamente inaugura con con temporada de huracanes que que si se aleja ¿no? un poquito de de las crónicas que son a veces un poquito más planas a veces un poquito más como de noticia roja no se le ve tanto lo literario ¿no? en aquí no es Miami por ejemplo pero ya en temporada de huracanes pues ya hay hay una maestría absoluta ¿no? de en términos de más de trama que de que de que de personajes porque si vemos los personajes de Fernanda Melchor pues no no son tan tan contundentes se parecen mucho ¿no? la nube de personajes es muy homogénea por toda la violencia que empieza todos son muy violentos todas las las madres de esos hijos que que son pues pedófilos son son agresivos son misóginos pero ves que toda la toda la atmósfera es es igual ¿no? el diputado que llega todos los personajes son son sumamente violentos entonces es difícil rescatar a los personajes de Fernanda Melchor pero la salva absolutamente con el lenguaje ¿no? riquísimo entonces siempre es como esta esta disputa ¿no? entre entre personajes entre el lenguaje entre la la trama y de hecho en el en el taller de novela que yo tomé con ella ella decía eso no sé si es una idea suya o la tomó de de otro lugar pero es muy interesante en el que la novela es una mesa de tres patas entonces si se te si 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 hay una pata más grande toda la mesa se te viene abajo ¿no? entonces es hay que tener eso como muy presente ¿no? que que si nuestro lenguaje es mucho más grande que nuestros personajes pues la mesa se viene abajo si la trama es muy buena pero no está a la altura del lenguaje que utilizamos este la novela se viene abajo si el lenguaje es demasiado erudito y sobrepasa a nuestros personajes y a nuestra trama se viene abajo entonces hay que tener el mayor equilibrio es muy difícil lograrlo a lo mejor no hay novelas que que tengan ese equilibrio eh perfecto pero si si hay que tener la mesa muy estabilizada hay un comentario acá en facebook si eh Miguel Almeida dice retomando el concepto de la concreción pudiera ser un buen ejemplo la obra de Joyce encontrar los aparatos sobre los que se construye requiere esfuerzos casi titánicos como en el Ulises las referencias y formas utilizadas abarcan áreas tan vastas pero tan específicas que llevan el concepto de concreción a su máxima expresión sí precisamente con el Ulises que es pues la la gran odisea del hombre moderno en un solo día de su vida ¿no? este Leopold Bloom cada uno de los episodios se narra de una manera que no puede ser narrada de otra un capítulo es prácticamente una novela decimonónica otro capítulo es una obra de teatro del absurdo casi casi una el último capítulo el flujo de conciencia de Molly Bloom eso es precisamente la concreción la novela la odisea de un hombre en un solo día en la Dublín de 1906 tiene que ocurrir en todos los episodios de la literatura misma ese viaje es un viaje de una sola jornada que abarca prácticamente toda la historia toda la historia de Irlanda la historia de Dublín la historia del ciclo troyano la historia de la Iliada de la Odisea de los grandes personajes eso exactamente es lo concreto de una novela llevar la trama a episodios específicos todos interconectados como decía Flaubert en sus cartas les recomiendo mucho las cartas a Luis Colet que escribió Flaubert sobre cómo escribió Madame Bovary él decía Flaubert la novela es como un collar pero aunque está hecha de perlas es decir de capítulos la novela no son los capítulos sino el hilo el hilo del collar eso es precisamente el Ulises de Joy sería un ejemplo formidable y pues las novelas decimonónicas yo creo que siguen esta estructura de hilo hecho de pequeñas perlas que son los capítulos son el lenguaje son los personajes sin embargo lo importante es la coherencia interna bueno de aquí alguien tiene algún comentario creo que puede ser un buen momento para levantar la mano para pedir la palabra este y aprovechar este momento ya hay por ahí René ok hola buenas tardes este bueno yo diría tres cosas que quiero comentar dos en las que estoy de acuerdo y otra en la que tendría más bien una pregunta ok este una hace rato mencionabas Max sobre que la novela puede ser como un testimonio del tiempo en el que vivían y por ejemplo justamente el señor los anillos este es un muy buen ejemplo de esto Tolkien como soldado de la primera guerra este muchas de sus vivencias están ahí y su desprecio por la tecnología y por la industria y su añoranza por por la comarca lo bonito lo verde de los hobbits no este o sea él vivió el cambio entre la industrialización este un lado por otro lado que también es que lo quise comentar pero no pude en ese momento cuando mencionaba sobre los rusos Dostoyevsky y Tolstoy este ciertamente por eso quizás son muy difíciles de leer yo nada más he leído de Tolstoy los hermanos Karamazov y no perdón de Tolstoyevsky y de todos estoy leyendo La Guerra y la Paz son difíciles de leer bueno a mí la verdad este siendo porque a mí me parece que le ponen a sus personajes una profundidad muy fuerte casi casi te están diciendo el alma de los personajes y no ponen todo el como es la leña el fuego o sea o la casa por la ventana como sea este son muy explícitos no 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 dejan nada fuera del papel este te dicen exactamente lo que piensan lo que sienten sus añoranzas sus miedos este lo cual hace que la novela sea muy pesada de leer pero también es muy muy rica este y bueno hablando de esto Tolstoy también él fue soldado en las guerras napolónicas y se nota mucho cuando hace batallas es muy padre este a diferencia de cuando describe la paz en Rusia puede ser bastante aburrido este y bueno nada más para terminar mi intervención este sobre cuando mencionas de planear muy bien los personajes sus características sus motivos yo yo aquí una pregunta o una inquietud que yo tengo yo veo que un personaje que puede ser los personajes pueden llegar a ser muy planos este mientras que quizás sean más interesantes un personaje que vaya que las circunstancias de la historia de la novela lo hagan cambiar ya sea para bien o para mal como sea ¿no? este a diferencia digo puede funcionar ¿no? puede ser algunos personajes pero cuando los personajes se quedan planos que siempre sean iguales pues pueden ser un poquito como aburridos y un poquito también no sé como no creíbles como no sé si me entiendan o sea aburrido así como como si fuera una caricatura ¿no? un box bunny que siempre va o un chavalocho ¿no? que siempre va a decir y actuar de exactamente la misma forma y pues está bonito en un primera instancia o quizás por un personaje secundario pero para un protagonista o un antagonista este se necesitan más cosas ¿no? o no sé ya es todo perdón gracias sí, sí, sí claro, claro este sí, el personaje yo creo que que volviendo a los motivos el personaje principal pues debe ser el que tiene o los motivos más más fuertes o el que lucha contra esos motivos ¿no? porque normalmente un héroe héroe en el sentido no de que salva a la historia sino de héroe en el sentido de que es un protagonista que se encuentra en conflictos y los resuelve o cae ante ellos normalmente estas 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 motivaciones tienen que ser más grandes que él ¿no? para que tu protagonista al superarlas o al caer en ellas este pues haya una empatía haya una empatía por parte nuestra que nos permita nuestra como lectores que nos permita comprenderlo ¿no? comprender la traición a la que llegan comprender este pienso por ejemplo en una novela que hace mucho no pensaba en ella ya la quiero releer no sé dónde a quién se la presté pero la vi en Twitter alguien comentó de la invención de Morel es una novela perfecta esa se las recomiendo muchísimo de Adolfo Bío y Cazares es una novela testimonio de un tiempo porque antes de toda la la industria o bueno contemporánea a la gran industria masificada del cine Bío y Cazares en esta novela propone a partir de la literatura alemana que él conocía muy bien de Nietzsche del mito del eterno retorno él propone un infierno cinematográfico en el cual pues el personaje no recuerdo su nombre llega a una isla es un náufrago creo que es venezolano está escribiendo su diario y se encuentra la invención de Morel es una isla en el cual él empieza a ver que la luna tiene tiene estos desfases hay una hay una luna y parece que hay una sobrepuesta hay una casa con una alberca pero el agua no corresponde en sus ondulaciones no sabe qué está ocurriendo y resulta que hay una hay se enamora de una chica preciosa francesa que se llama Faustine y él intenta impresionarla pero le da miedo acercarse pues porque es un náufrago no es un si es un náufrago empieza a hablar con ella no hay ninguna reacción por parte de ella ni de ninguno de los de los este personajes alrededor entonces él se da cuenta de que vive en un eterno retorno la invención de Morel es una máquina que está recreando esas imágenes de manera perpetua entonces él empieza a modificar la máquina para convertirse en un holograma en una impresión más de esa de ese mundo que que él se da cuenta que es una ficción entonces se vuelve una novela impresionante cuyo tema es bueno cuya motivación es precisamente descubrir descubrir en qué consiste esa esa invención y y poder poder integrarse a ella poder integrarse a ese eterno retorno ya se las espoileé completamente pero no importa Leala porque es una novela corta maravillosa es una es un excelente ejemplo de la de la concreción la concreción de los motivos del personaje la concreción de de del también del delineado que tienen los personajes sabemos exactamente lo que tenemos que saber y lo sabemos justo en los momentos en los que hay que saberlo porque estamos leyendo el diario el diario del náufrago que se encuentra ante la la gran la gran invención del doctor Morel entonces ese es un gran ejemplo que si se contrapone por ejemplo con un Tolstoy como 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 dices René pues si si la verdad es que leer a Tolstoy no es nada fácil no es nada nada fácil incluso sus cuentos o novelas cortas la sonata Krautzer por ejemplo es tiene una síntesis de el gran conflicto que hay en Anacarenina que es los celos que es la el matrimonio fallido en el caso de de la sonata Krautzer comienza con comienza en media res comienza justo a la mitad de la historia hay un chisme en el tren y que ocurrió que un que un tipo acaba de asesinar a su a su esposa por celos y es un crimen un crimen pasional y lo están charlando en el en el tren y resulta que el asesino está en el tren no entonces él empieza a narrar las motivaciones que lo llevaron a asesinar a su esposa y tú dices bueno eso es un feminicidio no cómo puedes cómo puedes justificar eso y sin embargo la hondura psicológica de este personaje te ayuda a entender las circunstancias históricas de una Rusia patriarcal de una Rusia cuyo cristianismo es muy distinto a todo a la historia del cristianismo en general entonces se vuelve muy interesante como documento en primera instancia como relato como relato literario se vuelve una obra maestra de la psicología de un personaje podría compararse con otra novela corta en este caso de Dostoyevsky que es Memorias del subsuelo mucho más oscura yo no soy muy fan de Dostoyevsky sinceramente yo soy más Tim Tolstoy Godzilla Dostoyevsky es un poquito como King Kong y Tolstoy es un poco Godzilla entonces yo creo que ese poder de Tolstoy sí rebasa rebasa muchísimo al de Dostoyevsky pero claro hay gente que le gusta muchísimo más las tramas construidas de Dostoyevsky sin embargo en ambas yo creo que te vas a encontrar al final con el gancho en el hígado de la reflexión moral cristiana de las dos que no te esperas no te esperas sobre todo en Dostoyevsky en Tolstoy sí porque Tolstoy era muy muy claro en sus artículos él estaba hablando en contra de la unión libre del mancelibato y hay libros y libros de artículos de Tolstoy en los periódicos en ese sentido él era muy pamfletario de su ideología pero sus novelas son extraordinarias entonces en cambio Tolstoy es mucho más existencialista y sin embargo mete también la reflexión cristiana ortodoxa que a veces no nos esperábamos y se vuelve muy interesante como dos posturas tan distintas llegan a a conectar de una manera tan pues tan fenomenal todo un fenómeno de la literatura el caso de estos dos dos personajes tan distintos con vidas tan tan dislocadas una de la otra y sin embargo con novelas magníficas en ambos casos ya Carlos y después Carlos Espíndola muchas gracias yo quería comentarles a propósito esto algo que por ejemplo siento que me marcó mucho que es la lectura de Proust y los personajes y por qué lo comento porque claro había que ser no sé pues demasiado genio para que Proust tenía en la mente probablemente todo el pasado y todo el futuro de un personaje y a lo largo de toda la novela es como que te va contando primero la infancia de y luego ya sabe con quién se va a casar con quién se va a divorciar y con quién va a terminar finalmente y por qué lo importante porque claro pasan los años y probablemente yo no me acuerde mucho los nombres de pero lo que sí me acuerdo es finalmente y con lo que uno se queda es con esa trama de la que veníamos conversando con Max o sea de esa historia de enredos de divorcios de casamientos de hijos que nace de gente que se engaña pero lo más rico creo que es justamente todo el trabajo que tuvo que haber para construir cada historia de cada personaje de cada duquesa de cada marquesa de cada princesa para que finalmente en el último capítulo pues todo cobre un sentido lo proponía sobre la mesa porque creo que es un trabajo así magistral respecto a poner sobre la novela no solamente una persona sino tuvo un elenco ¿no? Sí sí la y aparte Proust era un gran Tolstoyano o sea él tenía esta esta imaginación de los personajes que es bien difícil ¿no? de conseguir yo admiro muchísimo a los no solo a los escritores sino a los lectores que no se traban leyendo por ejemplo Cien Años de Soledad es como impresionante como te acuerdas cuál de los tantos aurelianos estás hablando ¿no? o las Rebecas o las todo yo la leí dos veces y las dos pues sí me gustó me gustó el lenguaje de Cien Años de Soledad pero la verdad es que yo prefiero a un García Márquez que en cuentos te da el perfil de dos o tres personajes a un García Márquez que te hace una nube de 300 personajes en 300 páginas ¿no? en el caso pues de Proust eso avanza más como en los libros tres y cuatro ¿no? ya en Sodoma y Gomorra en los libros ya de en medio porque los personajes del primer libro El Camino de Swan es una novela mucho más clásica no clásica más tradicional ¿no? es decir tiene tiene un corpus de no sé 40 personajes pero es una novela de 500 páginas ¿no? entonces se vuelve mucho más diluido en cambio en un Tolstoy o en un Proust ya tardío la galería de personajes el elenco como tú dices es impresionante ¿no? y cómo 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 le das vida cómo le das personalidad a cada uno de ellos y y sin embargo pueden o no ser muy parecidos pero hay vicios hay hay miedos hay prejuicios de cada uno de los personajes la verdad es que es impresionante es impresionante cómo puedes meterte como escritor en los zapatos de cada uno de los personajes para poder construirlos y tú como lector cómo te pones en los zapatos de cada personaje para 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 que sea entrañable ¿no? a mí me gusta mucho el el protagonista Marcel porque es muy reflexivo es este no lo sé o sea me identifico mucho con él y sin embargo siempre me causó conflicto a Albertín la la muchacha que es totalmente superflua no le interesa nada y sin embargo Marcel está obsesionado con ella con su atención por su elegancia por su por su cadencia ¿no? en su lenguaje entonces este se vuelve muy conflictivo entender a Marcel que es tan pues tan sensible tan sensible artísticamente a las cosas esa atracción que siente por un Albertín que es pues es una papanatas ¿no? es una y sin embargo es un personaje muy con un perfil también muy interesante ¿no? que te da una estampa de lo que es un personaje francés en esa en esa en esa decadencia ¿no? de la de la Francia del de inicios del siglo XX esa esa nueva burguesía de la que siempre se quejan los sobre todo los novelistas del siglo XX ¿no? la nueva burguesía francesa que es aspiracionista que es snuff ¿no? todo esto es 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 muy interesante es muy 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 interesante las motivaciones de este Marcel con respecto a a este Albertín que también son los dos personajes que más más grabados tengo yo ¿no? en el caso de de Proust Carlos hola a todas y y todos yo tengo más o menos cuatro preguntas a ver si en primer lugar si tienes alguna metodología para para construir tus personajes o o es como el secreto ¿no? de la abuela no lo sé pero pero si nos lo pudieras compartir también en qué te inspiras ¿no? cuando creas un personaje también es interesante compartir estas cosas y cómo evitar que tus personajes sean repetitivos precisamente esto que hemos hablado ¿no? que en algunos novelistas parece que tienen como un molde y en todas las novelas ya sabemos que va a aparecer el bohemio o que va a aparecer la mujer no sé cómo y un conflicto así súper personal que tengo es que de hecho escribía como un cuento al respecto porque tengo un conflicto bien grande a mí me cuesta mucho trabajo pensar personajes mujeres es decir porque no quiero caer en el cliché ¿sabes? cuando lees una novela yo creo que hoy las chicas no sé estarán muy enojadas con con Flaubert por ejemplo de leer Madame Bovary y leer a Emma Bovary un poco así como pasional y ¿sabes? estos clichés que de repente se dan y que uno a lo mejor desde lejos puede ir tomando y no quieres repetirlo en tus novelas ¿no? es decir a mí me parecería interesante saber eso si hay alguna fórmula para no porque en mi caso pienso yo ¿cómo piensa una mujer? ¿cómo piensa este fulano? digo es el trabajo del escritor hacerlo a veces se te da y a veces no y salen unas maquetas así muy falsas ¿no? o muy clichés en tus personajes entonces ¿hay alguna manera de evitar esto precisamente? bueno pues sí si hay yo tengo mi metodología ¿no? y ya les había hablado un poquito la vez pasada mis personajes pues son históricos o sea Humboldt Fernando Dalva Isley Xochitl Carlos de Sigüenza y Góngora Sor Juana personajes de la historia de las ideas personajes que dejaron una obra me leo sus obras tengo una impresión de ellos de su lenguaje empiezo a detectar sus muletillas por ejemplo los personajes de la nobleza indígena Fernando Dalva Isley Xochitl Tezosomoc este Muñoz Camargo es algo bien característico que esos esos mestizos que su lengua su lengua materna era el náhuatl su español es impecable es limpísimo ¿no? entonces empiezo a darme cuenta de que un Isley Xochitl siempre utiliza a sí mismo entre tanto con este adverbios infrecuentes con un montón de o sea se ve que él quería impresionar a la a la nobleza española escribía de una manera impecable su español entonces yo intento copiar ese estilo de Isley Xochitl para construir al personaje de Fernando de Alva Isley Xochitl ¿no? en cambio los personajes que ya de por sí son pues son españoles o son son novohispanos su lengua materna es el español este a veces tienen no errores ortográficos ¿no? porque es otra época pero sí tienen muletillas muchísimo más repetitivas por ejemplo Sor Juana Sor Juana que pues es mi máximo siempre tiene una muletilla terrible que es y vuelvo a reiterar ¿no? o sea si tú mandas eso en un texto académico hoy te dicen quítalo porque ya reiteraste no se vuelve a reiterar sin embargo Sor Juana pues es su lengua materna y ella ella vuelve a reiterar ¿no? entonces mi personaje de Sor Juana va a volver a reiterar porque yo quiero ser fiel a Sor Juana no quiero ser fiel a lo que los eruditos de Sor Juana dicen que sí es importante porque pues si Sor Juana es mi gran personaje este no me puedo meter en el papel de mujer porque no lo soy no me puedo meter en el papel de monja del siglo XVII porque tampoco lo soy pero sí en el papel de lector de Sor Juana que intenta pensar un poquito como ella pues me aprendo sus poemas la leo y la releo leo las lecturas que tienen otras personas me voy dando cuenta de que conozco mejor a Sor Juana que mi abuelita ¿no? eso es o sea cuando conoces a tus personajes mejor de lo que conoces a la gente a tu alrededor es porque ya tu personaje tiene un perfil ¿no? es este eso es es muy muy importante yo por ejemplo pues no no le ando inventando nombres a mis personajes porque yo lo saco de de la historia y me interesa que sean poetas que sean viajeros que sean este astrónomos ¿no? cosas así entonces agarro su perfil los leo y a partir de eso construyo construyo su su personalidad no tengo que andarme inventando un Pedro Páramo es la es la es mi ventaja ¿no? que no no tengo que inventarles su nombre ya lo saco de de lo que ellos son entonces son son mecanismos distintos en el caso pues de alguien que quiere iniciar desde ser una novela pues si se las ve en China ¿no? porque tiene que inventarle un nombre tiene que inventarle una casa tiene que inventarle una una familia y y yo la verdad es que me libro de eso con mis personajes este si en algún momento pues lo hacía mis primeros cuentos pues son personajes que se llaman así Pepe Juan y y Poncho ¿no? entonces este tienen un perfil muy difuminado todavía muy nebuloso y sin embargo pues también poco a poco me fui dando cuenta de que de que a mí personalmente no me interesaba construir esos personajes sino tomar los que ya de por sí eran 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 mis pasiones de lectura ¿no? un Claude Lévi-Strauss una Sor Juana Inés de la Cruz un un Francisco Javier Clavijero y ya leyéndolos pues empiezo a darme cuenta de sus muletillas empiezo a darme cuenta de de su forma de pensar me me voy dando cuenta de que pusieron porque tenían que ponerlo porque eran los modismos de la época porque era la la elegancia la elocuencia cosas de esta de esta naturaleza y todo eso va cambiando también con el tiempo ¿no? los los modos de lenguaje las formas discursivas las tres páginas pamfletarias que acompañan a todas las obras barrocas dedicadas al conde de no sé dónde todo eso se va transformando todo eso va cambiando y ayuda me ayuda a mí como novelista a darle verosimilitud también ¿no? a las a las a las maneras de hablar porque un personaje en algún momento tiene que hablar ¿no? puede hablar sin emitir palabras puede hablar en su mente puede hablar en sus pensamientos pero sí es importante darle un lenguaje particular a tu personaje y saber que en algún momento tu personaje está hablando y tú como lector tienes que identificarlo y decir es que aquí está hablando Susana San Juan ¿no? ese es uno de los grandes problemas de Pedro Páramo una vez un amigo me decía ah y encontré seis narradores en Pedro Páramo ¿no? y otro me decía yo encontré catorce imagínate o sea no hay una no hay una ni siquiera hay un concilio de cuántos narradores tiene Pedro Páramo sin embargo todos los los narradores los fragmentos parecen narrados por personajes distintos y puedes irlos armando como un rompecabezas ¿no? todos los murmullos de la novela te dan un perfil también de cada de cada personaje que está narrando los acontecimientos dentro de de Comala entonces puede ser o muy explícito el perfil del personaje o puede ser totalmente encubierto desde atrás tras bambalinas otro gran ejemplo de esto es Elena Garro con los recuerdos del porvenir pues el narrador es la es el pueblo es el pueblo de de Ixtepec y entonces eso eso es interesantísimo porque aunque los personajes dialogan es el pueblo el el empedrado y las casitas las que están construyendo toda la narrativa ¿no? de de los recuerdos de esos diálogos entonces es 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 magistral la manera en que en que en que Elena Garro se las ingenió para para darle voz a los personajes sin que ellos hablen directamente ¿no? sino a partir de los recuerdos del pueblo en conflicto entonces todo es truco ¿no? en la novela todo es truco y artificio como en todo arte es simplemente técnica técnica con claro hay que tener un buen fondo pero es es técnica y saber implementarla ¿no? es yo creo que es la la gran clave dentro de del ejercicio novelístico tener conciencia de que todo es artificio todo es artilugio sin embargo para hacerlo verosímil hay que ocultar ese artilugio ¿no? que no 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 esté ahí en el primer plano sí este yo yo no se trata no se trata de la construcción de clichés ¿no? o de mecanismos no de robots yo más bien creo que esto contribuye al artificio de las novas ¿no? perdón 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 del artificio es que ya no 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 escuché creo que se trabó ¿sí me escuchan? ¿sí? bueno es que es que creo que se le trabó a Gustavo pero pero sí este amarrándolo un poquito con ahí amarrándolo un poquito con el comentario de Nancy por ejemplo Gus nos sintonizas está demasiado remoto creo que salió ¿verdad? bueno aquí 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 ya hay conflicto porque ya Nancy hizo su su intervención ¿no? dice Madame Bovarino es un cliché claro o sea sí y no ¿no? porque nadie había construido un personaje femenino como Flaubert hasta ese entonces Flaubert lo hace y se vuelve un cliché en el sentido de que hay toda una escuela que quiso construir personajes femeninos a la manera a la manera de 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 Flaubert ¿no? entonces esta en su momento pues no no era no era un cliché al contrario Madame Bovary fue ni siquiera se dejaba ser publicada es un personaje también muy quijotesco recupera toda la tradición de Cervantes es una mujer que enloquece hasta cierto punto por tanto haber leído entonces sin embargo le sale muchísimo mejor a Flaubert en Madame Bovary que en Salambo Salambo la verdad es una novela terrible a mí no me gustó para nada para nada sin embargo ahí puedes ver por la manera en que Flaubert construye a los personajes y todas las cartas y diarios que dejó de fondo puedes ver cómo construye una Madame Bovary cómo hace una femme fatal de ella cómo hay toda una tradición que quiere hacer de la mujer una femme fatal y con Salambo pues Flaubert hizo ahí sí creo yo un cliché porque al querer hacer una Madame Bovary en la Cartago del siglo II después de Cristo no antes de Cristo en las guerras púnicas pues le salió una femme fatal bastante acartonada ¿no? este a diferencia creo yo de la Madame Bovary del siglo XIX que estaba muy ad hoc a su época al haber trasladado a su Madame Bovary a la novela histórica con Salambo creo que le salió algo terrible pero bueno es una impresión mía y es un buen contraste entre un un Flaubert que construye una novela de su propia época con Madame Bovary y un un Flaubert que intenta hacer de esa misma novela pues un traspaso en el tiempo con Salambo entonces yo creo que estas dos novelas se pueden leer dentro de esa dicotomía de un cliché que el mismo Flaubert funda ¿no? y que lo lleva a dos dimensiones distintas una contemporánea de su propia época y otra pues trasladada trasladada a las guerras púnicas donde hay 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 episodios muy interesantes ¿no? precisamente las guerras entre los conflictos entre Roma y Cartago toda la descripción de la economía del puerto todo eso es muy interesante pero pero su personaje la verdad es que no estuvo a la altura creo yo Salambo no estuvo a la altura de toda la la propuesta narrativa de Flaubert entonces yo creo que es pues simplemente un comentario ¿no? una apreciación con respecto a lo que dice Nancy sobre el cliché que sí sí hay un cliché después de Flaubert ¿no? de la como lo hay de Cervantes después del Quijote ¿no? o sea la locura un personaje loco pues es un personaje que existe en todas las literaturas y gracias a Cervantes pues se convirtió en un cliché sin embargo es un es un ya todo un todo un icono ¿no? es una todo un arquetipo precisamente como ella dice de un modelo del pensamiento occidental entonces esto también hay que tenerlo presente al momento de de nosotros construir un personaje ¿no? toda esta tradición que hay detrás y como otros ya lo hicieron antes que nosotros no hay ningún tema que no haya sido tocado ¿no? eso también es algo que debemos ser conscientes no nos vamos a sacar un tema de la manga no va a haber todo ya fue tocado todo ya todo ya de todo ya escribió Eurípides ¿no? de todo ya ya hay ya hay una tragedia griega entonces no no intentemos sacar un tema un personaje de la nada todo tiene ya una tradición y hay que tomar elementos de esa tradición ¿no? es una de mis de las consideraciones también de las que yo siempre parto ¿no? siempre hay alguien que ya lo hizo y lo hizo mejor que yo entonces mínimo tengo que leer esas esas otras obras ¿no? que me gusten o no pues pues ya ya eso entra dentro de mi propia percepción pero pero sí hay que tener un conocimiento ¿no? de toda la la trayectoria de un personaje de un modelo de pensamiento y de toda una literatura ¿no? detrás a ver aquí hay otra los personajes pueden ser prototipos arquetipos estereotipos cada uno cumple una función específica según se quiera representar el travestismo literario el travestismo literario per se un artilugio difícil pues implica pensar y sentir como creemos que lo hace el sexo contrario imaginar mucho pero sin perder verosimilitud para no caer en los clichés sí exactamente ¿no? yo al ser una personaje de Sor Juana sé que no soy mujer sé que no soy una monja sin embargo mi poema favorito es El Primero Sueño ese es el lugar desde donde yo debo escribir ese es ese es mi mi travestismo literario ¿no? hasta cierto punto efectivamente Eduardo Suárez dice los textos los hacemos llegar los textos los hacemos llegar los textos para las futuras sesiones ya del taller yo mandé yo mandé textos a lo mejor si no si no si no te llegaron ahorita te paso mi correo y he estado recomendando o sea los textos que mandé son solamente unas son como ocho lecturas muy breves pero todas las otras novelas que he estado recomendando pues si si les interesa pues si vayan anotándolas ¿no? porque les puedo mandar PDFs creo que algunas las tengo en PDF o las puedo conseguir pero pero si este sería hacer una listita ¿no? los que estén interesados Max perdón me refería a que a los adelantos a los que ya vamos a trabajar en la parte del taller ¿los hacemos llegar a tu Gmail? si si quieren si si no no al del Agora porque si tengo la la cuenta en la computadora pero pero no la checo entonces o sea casi no la checo mejor mándenlo a mi a mi correo los interesados y y también también porque si me habían escrito me habían escrito dos personas que no les llegaron los textos que yo que yo les pasé entonces escriban a mi correo porfa y ya les les hago pasar todo eso ¿no? y los que estén interesados en que leamos sus textos en ya en marzo para ir haciendo una pequeña lista ¿no? de al momento sí oye Max aprovechando hace rato decías que siempre hay alguien que ya escribió mejor que nosotros lo que queremos escribir ¿no? pero ¿hasta qué punto conviene leer eso para quizá para yo pongo un caso a mí me llama la atención digo todavía no me siento preparado ni mucho menos para escribir sobre un personaje histórico que de la guerra de Estados Unidos México que es el padre Jarauta pero sé que ya hay alguien hay un escritor que ya escribió una novela y a mí me da como cosa leer esa novela porque siento que me auto que aún sin quererlo aún nada más para decir a ver qué tal está aún mucho de eso se me quedaría ahí a mí tú lo harían lo recomendarías en ese aspecto si tienes como un para alguien que tiene un proyecto de un personaje en este caso el padre Jarauta y ya hay una novela o dos novelas del padre Jarauta sí sí precisamente yo creo que la leyenda de la contaminación es totalmente falsa al contrario yo creo que enriquece si lo leemos y nos gusta nos va a enriquecer en nuestra propia escritura y si no nos gusta tenemos la capacidad de mejorar lo que ya hay atrás cuando me refiero a que siempre hay alguien que escribió antes no me refiero específicamente en un personaje histórico o en alguna trama pienso un poquito más en abstracto en Marguerite Yurzenar que decía hay un ensayo de ella que se llama mitología griega y mitología de la Grecia en el que ella dice todas las ciudades que lo escribió durante la segunda guerra mundial entonces ella dice todas las ciudades que arden hoy Londres Amsterdam París son Troya todas las madres que están llorando a sus hijos son una ecuba todas las hijas que están buscando a su padre perdido son Antígona entonces a lo que llega Yurzenar con esta excelente extraordinaria reflexión es que todo eso ya se contiene desde su punto de vista en la literatura griega ya están los grandes arquetipos ya están los 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 moldes de los personajes nosotros los vamos actualizando los vamos reconstruyendo a lo largo de la literatura y Yurzenar también empieza a hablar de de que es muy difícil construir un nuevo mito porque pues los mitos son la la estructura elemental de nuestro pensamiento entonces ella va haciendo una un recuento de distintos mitos modernos se le pasa al Quijote yo creo que el Quijote es un gran mito moderno la dualidad de un personaje de dos personajes en constante diálogo un Quijote y un Sancho si lo llevamos por ejemplo al cine vamos a o incluso a la literatura vamos a ver que Cervantes inauguró un mito si vemos Star Wars R2D2 y C3P son un Quijote y un Sancho es decir un loco y un cuerdo si nos vamos a Sherlock Holmes también Watson y Sherlock son un Sancho y son un Quijote si nos vamos a Ricky Morty es un Sancho y un Quijote es decir Cervantes inauguró un mito en la modernidad Shakespeare también inauguró mitos con Hamlet con Macbeth este personaje también muy en conexión con Cervantes aunque nunca se conocieron pero en el aire en el aire del siglo XVII ya se requería esta reformulación de la mitología moderna vemos por ejemplo con Goethe con el Fausto el personaje que quiere conocer más hasta llegar a venderle el alma al diablo es un gran mito moderno y lo vemos por ejemplo en Anakin Skywalker Anakin Skywalker es un Fausto es un Fausto que por quererlo todo pues se convierte al lado oscuro es decir esos grandes personajes que se vuelven un cliché que se vuelven un estereotipo en su momento fueron la gran novedad entonces si hay un personaje histórico que a ti te llame la atención claro que yo recomiendo que hay que leer las novelas previas y darnos cuenta de que pueden ser buenas o pueden ser malas pero quitarnos el miedo de la contaminación y al contrario decir esto me puede nutrir para para hacer algo nuevo ver dónde están los errores ver dónde están las dónde se mancilló esa novela entonces sí yo lo recomiendo completamente mientras más podamos leer de un tema mientras más documentación haya sobre eso más preparados estamos para escribir a propósito sin duda bueno perdón había yo estaba yo teniendo problemas de conexión espero no se haya afectado demasiado no 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 este me parece que ya podemos ir cerrando ¿no? yo creo que ha sido muy muy enriquecedor y muy nutrido este diálogo este y bueno no sé no sé si quede por ahí un último comentario un comentario final quedaron algunas preguntas en el facebook disculpen a toda la gente que que escribió por ahí yo creo que max puede revisarlas o se las haremos llegar posteriormente pero ya no nos dio tiempo de darle lectura al al facebook ¿no? pero bueno este no sé max entonces no pues yo creo que creo que esta última reflexión era era un poquito a lo que quería llegar ¿no? no no espantarnos de toda la tradición que hay detrás para construir un personaje darnos cuenta de que estos personajes que dialogan son quijotescos hay que leer el Quijote hay que leer a Madame Bovary hay que leer este Moby Dick ¿no? hay que leer esos grandes clásicos esos grandes perfiles de personajes que nos permiten tener una una un margen un margen de la personalidad de la conciencia verosímil que debe tener todo personaje volviendo a Marguerite Yursanat o sea es una es muy evidente como ella siempre está recuperando personajes de la mitología o de la historia griega y romana y los está actualizando en su propia modernidad ¿no? su emperador Adriano es muy Tolstoyano es muy Alakamiú por ejemplo ¿no? es un personaje que siempre está dudando de cinismo es muy kafkiano entonces siempre siempre hay que estar en diálogo ¿no? los personajes mientras más originales queremos hacerlos creo que hay que leer más ¿no? y alimentarnos tanto de lo bueno como de lo malo y saber discernir entre elementos de aquí y de allá Muy bien pues bueno me parece que esto cierra muy bien hay un momento también que ya tenemos que dejar de hablar y ponernos a escribir y a delimitar los personajes ¿verdad? también sobrepensar el personaje y dotarlo de tantas cosas a veces puede ser contraproducente bueno ustedes escriban ahí de acuerdo a las reflexiones que han tenido ¿no? y sobre todo tienes toda la razón del mundo quitarse el miedo ¿no? hay que quitarse el miedo y hay que en algún momento hay que tirar la línea y ya está ¿no? no hay más sí perfecto pues muchas gracias a todos con esto cerramos esta tercera sesión que yo creo que ha sido muy muy provechosa muchas gracias a toda la gente que nos siguió en el Facebook vamos a seguir aquí nos queda una sesión más una sesión teórica y que será transmitida por supuesto la próxima semana y pues eso no nos queda otra más que pues despedirnos y recomendarles que sigan checando la cartelera del Ágora de la Ciudad y del del IBEC que ahí ya hay una oferta cultural muy amplia hay ya muchos recintos ofertando actividades culturales pues muchas gracias chicos y gracias estamos desconectamos en estos momentos la transmisión